En la manada hay cinco familias. Cada una con un macho, varias hembras y sus crías. Los machos que no forman parte de la familia se mueven en manadas de solteros. Son un grupo bullicioso, pero ahora mismo no son el centro de atención. Ese honor le corresponde a nuestra pequeña. Es la primera en nacer en primavera. Y las hembras de la familia darán lo que sea por abrazarla. Esta tía es la primera. Por poco tiempo. Con solo una cría en la zona, la competencia es feroz. Cuando la cosa se complica, su madre acude al rescate. Cuando la cosa se complica, su madre acude al rescate. Su madre acude al rescate. Gracias por ver el video.